Muy buenas a todos, soy Dieter Stover y bienvenidos y estar preparados para manejar vuestras naves en un combate en el espacio. Esto es Fractured Space. Y pues nada, es un juego que he estado viendo durante este fin de semana, porque lo han puesto free to play durante el fin de por supuesto. Y bueno, pues así comentando, en un principio el juego tampoco no tiene mucho tiempo, es del 2014. Ya lo pusieron un free weekend una vez y lo han vuelto de nuevo a poner. Y pues bueno, están añadiendo muchas actualizaciones al juego, lo están mejorando bastante. La verdad tiene una pinta muy 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 buena el juego. Yo de momento no he visto ni he jugado con gente, pero seguramente haya bastante ya gente jugándolo. Y en fin, pues también con estas actualizaciones, pues toda la gente que ya haya estado jugando han bajado de nuevo a nivel 1. Para así equilibrar de nuevo lo que son las facciones, ¿no? El juego pues se espera que durante este año 2016 vaya a ser free to play. Pero de momento pues no lo está, de momento si lo que quieres tenerlo ya es para jugarlo completamente, pues creo que está con un descuento de 50%. En fin, pues el juego es un shooter, es de acción y estrategia. Y por supuesto está pues ambientado en el espacio exterior. Digo shooter también porque cuando estemos con nuestras naves, por lo que he visto, puedes mantener y hacer un zoom, un zoom, perdón. Y ponerlo en primera persona. En fin, pues estamos aquí en la primera pantalla del juego. Tenemos varias opciones aquí como para hacer un tutorial, hacer un cómo jugarlo. Jugarlo, los controles nos muestran por aquí, por ejemplo. Está bastante bien. Y bueno, yo voy a darle ya a jugar ahora mismo. Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Bueno, pues de primeras nos está mostrando aquí la nave. Parece ser que hay varios tipos. Nada más hay dos, seguramente nada más hay dos porque bueno, es de momento lo que nos deja ya que está en el modo gratis. Así que bueno, y pues nos está mostrando aquí una nave que dice USA, que parece la nave americana. Y una nave que es esta, que parece la nave pues como si fuera mejor de los rusos. Es que tiene toda la pinta, la verdad. Y bueno, aquí podemos escoger colores que por supuesto no los tenemos ahora pues ya que habrían que adquirirlos, habrían que comprarlos. Y bueno, yo me voy a coger la nave USA que me gusta bastante. Y aquí tenemos para asignar por lo que parece un equipo, pero voy a escoger este que estaba ya puesto preterminado. En fin, las ventajas pues de cada nave pues se pueden ver aquí, lo tenemos en ataque y defensa y la utilidad. El ataque que tiene, la defensa que tiene para resistir, lo comparamos con esta. Parece que esta tiene más ataque, tiene menos defensa y la utilidad pues también es menor. La utilidad pues, lo que quiere decir es, en lo que puede ayudar a otras naves, ¿no? En equipo, pues de la manera que hace un support, por así decirlo. Y la otra pues, bueno, tiene unos 6. Esta parece algo más estándar y esta pues tiene más ataque, pero no defensa. En fin, lo que yo iba haciendo, yo me voy a coger esta que me gusta bastante. Voy a ponerle el equipo este que tiene y vamos para allá. Vamos a empezar con el básico y bueno, pues comenzamos. A ver qué tal está. Bueno, de primeras pues, buah, tiene una pinta bastante vistosa, desde luego. Tiene una cantidad de detalles, la verdad. Y el hecho de estar aquí lanzado en el espacio, tiene una sensación de libertad increíble. Supongo que luego nos podremos mover más y podremos hacer de todo. Ah, mira, sí, ya lo puedo mover, desde luego. Uf, es increíble. Bueno, podemos acercarlo, a ver, para verlo más de cerca, por favor. Porque esto, la verdad, está muy, 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 muy genial. Y de acuerdo, podemos alejarlo. Y creo que se podía poner... ¡Epa! ¿Esto qué es? Ah, vale, sí, 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 sí. Bueno, nos está mostrando ahí como un holograma, ¿no? De hacia dónde está apuntando nuestro objetivo para que no nos perdamos durante el mapa. Pero también, pues, en verdad, esto es el primera persona de shooter. Pero prefiero tenerlo así. Me gusta ver la nave entera. En fin, nos ha dicho que aquí en el tutorial que mantengamos la letra O, la tecla O. Vale, podemos ver, pues, el menú entero nos lo está explicando aquí. Por supuesto, pues ahora mismo lo tenemos en inglés. Así que, bueno, yo con mi básico conocimiento inglés, pues, más o menos, yo creo que nos podremos manejar un poquito. Y, en fin, nos está mostrando aquí a los laterales, nos dice la vida de, por así decirlo, la resistencia de la nave. Y más cositas aún y todo el menú. Abajo tenemos lo que dirían las armas y las habilidades. Luego parece ser, tenemos las habilidades de saltos en el espacio. Y arriba, pues, tenemos nuestros equipos, ¿de acuerdo? Vale, ahora nos está diciendo que mantengamos la tecla K. Y ahí nos está mostrando el menú, pues, de los controles, de las teclas. Hacia primera vista, pues, lo que puedo ver es, rápidamente, los movimientos con el WASD para movernos. La QE será para hacer, moverse, balancearse de un lado a otro. Y, bueno, las teclas del ratón, básico, por favor. Que eso es para disparos. Disparo primario y secundario. Y luego, pues, eso, como hemos visto, la rueda es para hacer zoom. Muy bien, vamos a seguir por aquí. Tenemos, dice, mantenga el shift. Ah, vale, y nos sale aquí, parece ser que es lo que está diciendo para lanzarse a distintos sectores del espacio. Entonces, esto es un salto en el espacio. Así que, vamos, parece ser que le tenemos que dar aquí. Vamos a pinchar, clic izquierdo y vamos para allá. Ahí nuestra nave está un poco doblada, pero, eh, tira para adelante. Y, bueno, aquí estamos. Ya estamos aquí tirados en el espacio. Nos podemos mover libremente, perdón. Y nos, supongo que nos indicarán ahora un objetivo al que ir. En fin, digo yo. Vamos a echar un vistazo para el espacio. A ver, quiero acercar, no sé. ¿Qué es lo máximo que se puede acercar? Ya está, y lo máximo que se pueda dejar es esto, de acuerdo. En fin, es una pasada, la verdad, es increíble. Me siento como total libertad, como que he podido ser el rey del mundo ahora mismo. El rey del espacio, más bien. Y esto es impresionante. En fin, creo que nos está diciendo ahora que probemos las teclas de movimiento. Vamos a probarlas, de acuerdo. Vamos hacia un sitio y otro. Y creo que, pues, por lo que estoy oyendo el sonido, nos está indicando que nos movamos hacia allá. Dice The Blinking Meaning Station. No sé qué será, pero creo que es como una estación de reparación o de abastecimiento, posiblemente. En fin, de momento yo solo estoy manejando con las teclas de AWSD. Y más o menos, a ver, voy a intentar adentrarme sin destrozar. Uy, 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 vale, vale. Ahí nos estamos manteniendo, de acuerdo. Muy bien. Bien, pues aquí estamos. Y nos ha mandado otro objetivo, de acuerdo. Hemos capturado este sitio. Ah, vale, de acuerdo. Se ve que, de momento, lo que podemos hacer es capturar estaciones, como esta. Nos está diciendo, pues, que uno de los adjetivos del juego es que, aparte de destruir otras naves, pues, habrá que ir capturando otras estaciones. Y ahora vamos a seguir adelante. Vale, nos ha dado unos controles. Tenemos el espacio para ir hacia arriba y control para ir hacia abajo. Y ya nos está diciendo que podemos destruir estas cosas que tenemos aquí. Y estas aparecen en estaciones satélites. Y está diciendo que podemos tarjetear con la T. De acuerdo, podemos marcar el objetivo y vamos a disparar. Pum, 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 pum. Madre mía, qué sensación, por favor. Esto está guapísimo. Vamos a poner el primera persona a ver qué sensación también nos dan. Guapísimo, madre mía. Esto es una pasada, señores. Esto es increíble. Es una pasada. Vamos a probar el ataque secundario. A ver qué hacemos. Vamos a marcar objetivo. Ataque secundario. Lánzalo. Y no ha hecho nada. Va, pues no se ha hecho nada. Pues nada, el ataque secundario no hace nada a estas cosas. A lo mejor será más bien para naves, pero no lo sé. En fin. Está muy chulo. Es increíble. La sensación de aquí en primera persona está guapísima. Aunque bueno, a mí me gusta más ver ahí toda la nave disparando. Que por cierto, no sé de dónde está disparando. La verdad, parece ser que tiene ahí de delante los disparos. Pero no lo sé. A ver, yo cuando disparo, así. Claro, está disparando a otras partes. Así que parece ser que dispara de cualquier parte. Vamos a ver dónde nos está diciendo que vayamos. Creo que nos está diciendo que vayamos a esta estación y que la capturemos. Así que vamos a ir con cuidado. Vamos a arrollarla. Venga, sí, vamos a... ¿Hará algo? ¿Qué sería? Buah. Vamos a dejarla. Sí, ya está. Punto. Estamos capturando esta estación. Así que vamos a movernos a otra. Punto. Arriba, arriba. ¡Se ha enganchado! ¡Ay, ay, 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 ay! Está viniendo una nave. Otra nave por ahí. Nave enemiga. Nos está disparando. Vamos a dispararla. A ver. El otro. ¡Uh! ¡Ah, mira! Esta sí que funciona. ¿Ves? Sí, es lo que decía ello. La segunda arma sí que funciona contra naves. Se ve que está hecha para ello. Así que, bueno, vamos a seguir disparándola. Disparamos a la nave. Vamos a acercarnos mucho más. Vamos a subir a su nivel. La tenemos por detrás. Vamos ahí. Eso. A la retaguardia. Eso nos gusta. Vamos a darle el último disparo. ¡Bum, vaya! ¡Olé! Ahí estamos. La hemos destruido. ¡Sí, señor! Bueno, nuestra primera experiencia en lo que es destruir una nave aquí en el juego, en el Fractor Space. Yo creo que podremos llegar a ser unos buenos comandantes. Y podremos llegar a ser, vamos, capitanes generales, comandantes generales de la flota estelar aquí. En fin, nos está indicando ahora la mujer, nuestra secretaria, que vayamos a ver. Tenemos que ir hacia abajo. Hacia abajo. Control. Control es hacia abajo. Vamos a intentar equilibrarla aquí bien. Vamos a ponerla aquí. Aparcadita. Muy bien. Un poquito más. Y capturándola. Capturándola. Aparcada. Perfecto, señores. Muy bien. Hemos ya dicho que hemos capturado una base aliada. Ahora es nuestra. Y parece ser que también, pues, al mismo tiempo nos está reparando. Es decir, si nos mantenemos en lo que es su aura de influencia, nos repara la nave, nos abastecerá. Seguramente de alimentos y otras cosas, lo que necesite la tripulación. Y, señores, pues ya está. Hemos ganado. Victoria para nosotros. Muy bien, pues. Primera experiencia del juego, la verdad. Para ser un tutorial y haber luchado nada más que contra una nave. Realmente impresionante. Lo he vivido. Se me ha puesto la piel de gallina. Me encanta la cantidad de espacio por la que puedo tener por aquí para moverme. Y el detalle gráfico, la verdad, está muy chulo. Está genial. Es increíble. Mucha cantidad de detalle. La verdad, no parece que tampoco que gaste mucho, que sea un detalle tan, no sé, tan realmente HD como puede ser, yo que sé, de los últimos juegos en plan GTA. Pero la verdad, está realmente muy currado. Está muy detallado. Y... Te adentra. Te adentra en el juego. Es increíble. Y bueno, yo creo que para empezar este primer episodio del juego, yo creo que lo podemos dejar con este primer tutorial que hemos hecho. Y luego, pues, daremos a este siguiente, a la parte 2. Luego subiré en otro. Y pues nada, lo continuaremos de nuevo. Y bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. A la gente que vea. Que podéis, yo que sé, poner algún comentario, por favor. Alguna opinión, lo que sea. Si tenéis cualquier duda, me podéis preguntar. Yo lo resolveré lo más antes posible. Y pues bueno, nada. Nos vemos en el próximo capítulo. De verdad, espero que os haya gustado. Y un saludo. Y hasta luego.